del avión de la Fuerza Aérea Colombiana que acaba de llegar a la pista del aeropuerto de Catam con las 2.5 millones de vacunas que fueron donadas por parte del gobierno de Estados Unidos de la farmacéutica Janssen a territorio colombiano. Una emisión que empezó el 29 de junio en horas de la tarde en territorio colombiano cuando este mismo avión despegó con destino a Memphis, donde fue realizado todo el cargamento de los biológicos que finalmente aterrizan hoy a las 7.55 de la mañana en la capital de la República. Estoy feliz de haber recibido estas dosis de Janssen. Terminar mi labor en la embajada con esta entrega de vacunas que van a salvar tantas vidas en un mundo que ha sufrido tanto, en un país que ha sufrido tanto, tantos amigos, familiares que han perdido la vida. Esto es en honor a ellos. Les encargo esas 2.5 millones de dosis que van a salvar 2.5 millones de vidas. Qué responsabilidad la que tienen, qué honor poder hacer ese trabajo y qué orgullo ustedes como miembros de nuestras fuerzas militares, de nuestra Fuerza Aérea puedan hacerle ese bien a Colombia. Dios los bendiga y gracias por todo el trabajo que hacen. Vamos a pasar por la extranjera. Así que lo que hicimos aquí es el transferido del vacío sobre su aeroníno a su aeroníno. Vamos a la vacío, estamos consiguiendo lo que lo inspecie todo, builto y colocamos en su aeroníno. Habla de una embajada aquí que fue aquí que fue able a la plantación la transferencia de título y aceptar la vacina por parte del gobierno de Estados Unidos a tu gobierno. Es un honor para nosotros trabajar juntos en esta ventura. Transportar dos millones y medio de dosis de vacunas donados por el gobierno de Estados Unidos a nuestro país, todo en apoyo al objetivo de vacunar el mayor número de colombianos y lograr de alguna manera mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus en nuestro país. Gracias a la articulación de las entidades del Gobierno Nacional, la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud, la Cancillería, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, la Gerencia COVID y nuestra Fuerza Aérea Colombiana, se ha logrado llevar a cabo esta misión para movilizar 2.500.000 vacunas de Janssen, para que serán utilizadas para todo el territorio colombiano. Estas vacunas son de una sola aplicación y dosis. Gracias por ver el video.